El Shackler con Mal No Se coge el Mertemi No se se coge el Mertemi o Ascadi Aquí estoy, Hoji. No sé, no sé qué cogerme. Aquí estoy, Hoji. Cualquier magos, un Anubi, un Kulkán, cualquier cosa que le metas un Mantur bueno, un Poseidón, para meterle un 2, da igual. Kulkán le vea más... Con Skadi, así cuando lo atraiga a Tena le meto el 3 ahí. Voy a ir con Chang'e, quiero probar a ir con Chang'e, así no se importa. Dale, dale, yo que sé. A ver, bueno. Y así oscuro un poquito. Cuidado, Gukong. No, pero Gukong nos levanta, eh. Cuidado con eso. Con el toro, sí, bueno. Comprarse unas bits, sí, ya está. De hecho, es lo más molesto de ellos, date cuenta que no tienen ADC. Vale, Easy limpia más o menos bien, pero... Es una Skadi. Soy Skadi. Y ya está. ¿Qué pasaste con un Chef? Un Panther Team. Vamos para allá. Y vamos para allá. Mi pie. Dios que se hace. La bolita. Son claros los 3, eh. Pues...como nosotros. Están ahí, ¿no? Si, si. Cuidado. Cuidado que tiene... Spotty Deadly, puede ser? No, Spotty Deadly no. Pero tiene Blutton. A Willy se un buen con Blutton, eh. Cuidado. Joder. Están dando, eh. Están dando, eh. Están dando, eh. ¿Se le hicieron o qué? Sí, sí, lo tenamos. Sí, sí, claro. Están dando, eh. Están dando, eh. Están dando, eh. Estoy seco de manado. Perdón, man. Voy a dar proscripciones de más grano de vida. ¿Vale? 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 No voy a aguantar. Vale. ¿Vale? ¡¿Bufo no esta? ¿Todo está al final? ¿Todo está al final? ¿A ver? ¿Vale? ¿Qué? ¿Vale? voy a empezar a hacer esto en mini y cuando vuelvo a Tena ya me da cuenta que no tengo ni casita ni niña las he comprado pero no me dio tiempo de usarlas cuando estas en el aire no te da tiempo de usarlas si te da tiempo te da tiempo te ha acabado el 10 voy para allá creo que no tengo Tau es que no tengo mas nada mierda ¿que vas a hacer? vale ¿tienes a hacer el tanque? vamos a hacer el nuestro no tenia nada para la ulti si no te aguanta gracias te dan el rojo ahi tengo ulti eh yo tambien eh vale han tirado la ulti ahi lo de Isis eh si 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 ha fallado la ulti no 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 te lance para delante porque el es un grupo y menos a por olvídate de Isis espera espera y vete vete vamos a Willy o a por el grupo gracias por estar aquí no 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 Voy para allá Tengo ulti en 5 Oh, el bupón, mira que no estamos tranquilos Mira como se ha ido Serio tío, esta el puto perro de los cojones Mira el puto, el tío Voy a va a salir Y si también se va Cuidado Willic Mandará el mono y nos tirará con el... Con el toro, sin cuidado Si viene a poner tiempo, con el 2 Si viene a poner tiempo, con el 2 Si viene a partir, mandate un 2 y ya está No curo una mierda Voy a base, cuidado Vale Yo se falta Listo Listo Si, si, si Lo sé, lo sé 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 Esri Lo sé Tu en país Creo No, con ni en mi No, estáểm aquí en medio Osea, ¿se lo han hecho? Si Joder . ¡Suscríbete! ¡Vamos! Vale, bien Bien, bien, bien Saca nuestro blue, wey ¡Que pillen, que pillen! ¡Que pillen, que pillen! ¡Puro pelín! ¡Qué chaval, tío! ¡Sí, se me escapan mucho! ¡Faltea! Todavía no, voy abajo ¡No vayas, eh! ¡Yo no tengo maná, eh! ¡Cuidado, no vayas, no vayas! ¡Cuidado, no vayas, voy a vacío! No, no, lo atré, lo atré Deberías comprar un par de wall, por si acaso Ponerlos sobre todo a la derecha, ahí, en el... Están metiendo mucho, por ahí Cuando venga Bruno voy y ya va Yo también ¿Quieres que me las compro yo? Muy bien Muy bien Te acabo de golpe, eh Yo también, eh Bueno Bueno No, no, no No, no No, no ¡Taca, taca, taca! ¡Taca, puta perra! ¡Muy buena! ¡Carajos! Un pequeño gran robo, pero... Sí, sí, sí Da igual ¡Willy! Esperamos, último hermano ¡Gracias por estar aquí! Sí, sí Sí, empiezan a entrar Sí, empiezan a entrar Me he botado aún ya mismo, eh Vale Si lo apete, si lo apete Pero nada, porque va a salir la Willy Que va, que va Me piro ¡Ah! ¡Aaah! No, 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 no Pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, que no tengo más nada Voy a defender aquí y ya vengo. Se van a poner roja, eh? No podemos escuchar nada. No podemos escuchar nada. Ya, ya. No tenemos que buscar. Tengo ya. Yo tengo ulti en 4, eh? No, no por el izquierdo. Me tiraron aquí, eh? Cuidado... Está aquí, está aquí. Están haciendo focos aquí, eh? Ya, bueno, no. Tienes que pillar un par de guaaal. Tío, siempre tengo el bien aquí. Ahora cuando vaya a ir me lo pierdo. Si es posible no matéis demasiados niños y que estéis en un attack. Ah, ok. Bueno. Voy a por los walls. Ok. Otra, otra es ahí. Vale. Rojo, a ver. No, no está, no está. No le salió bien, ahora sí muevo. Tira ulti, carajo. Tira, 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 tira. ¿A quién le le hago? Ah, KD. El rojo que es de ellos. Bueno, voy a guardear. Tira, a la derecha debería estar bien. Tira, a la derecha debería estar bien. Espera, por lo menos el tiro. El tiro. Cuidao, cuidao. Ulti de mono. No, no. No, no. No, 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 no. T-Nada, no tienen nada de eso. Pero bueno, si vas a aparecer rápido. Tira, tira. Tira. ¿Vamos a hacer el azul o qué? Voy a hacer el azul, vale Vale No quiero despedirte, vale ya Ahí tienes el azul, Hegel Vale Oh, es aquí en mano Gracias por estar aquí Tengo ulti yo, eh Tengo ulti, eh Tengo ulti, eh Me pillas esa... ¡Olé! Esta tía tiene el rojo, eh Había más, eh Vale Bien, 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 bien Hemos mejorado, hemos mejorado A ver, a la Ixil la estamos haciendo polvo, eh Si es ¿Qué es eso? Hay que... El rayo es tener cuidado con el combo que te van a hacer Que van a hacer, sobre todo yo Porque Hegel por lo menos se puede escapar Y que coja... A Neel Tampoco os preocupo Le haríamos... Después de matar a alguien Ir a hacer el... Voy a... Comprar Vale ¿Atrás? No se va a tirar Acuérdate, hay una vez pasiva Cuidado, el... Sí, la que va a mandar el conejo ahora mismo Lo estáis viendo, ¿no? Quieren atacar, seguramente Quieren atacar, seguramente Quiero un pelín Cuando quieras, eh, yo estoy listo Yo tengo ulti, eh Yo no, pero si quieres... Un poquito los migens para que hagan bultos Delibre Alguien Olé, Aida Tengo ulti, eh Si podemos seguir atacando, atacamos Ataca, ataca, ataca Ayuda, tengo Ah, lo he quedado con esto, mierda Fire, fire El pollo y todo loco Vale, ahora no morir, maqueamos, maqueamos tranquilamente y volvemos bien. Oh, quedo aquí. Me compro un sprint, ¿vale? Vale. Yo voy a comprarme un exolation para meter un poquito de slow. Yo creo que en defensa voy medianamente bien. Si, defensa está guiando sus bucos, más o menos, ¿eh? Hazte la gestación. Gracias por juntarlos. Estás por la derecha, creo, ¿eh? Fueron a mirar o a guardear, fueron a guardear. Sí, sí, sí. Vamos a atacar, ¿eh? Que no hay feliz. Atáquemos, atáquemos, atáquemos. Oh, qué daño. Vamos para allá. Uy, tío, el mono. Ah, le pego a la torre, le pego a la torre, yo le pego a la torre. Ay, sí, sí, a la torre, la torre, la torre. Muy bueno. Mano detrás. Sí, sí. Creo que puede caer. Es verdad que el Fenix sí que te activa, ¿eh? Estoy probando todo lo que pueda, pero yo me la puedo aquí. Bueno. Bueno, 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 bueno. No tengo nada. Da igual, vámonos. Voy a baser, voy a baser. A ver, se me ha descontrolado todo lo que es el... No, no, no. Voy, voy. Se me ha descontrolado todo el... El pescado, en serio. Antes tenía el... Las configuraciones de pescado, vamos. Tenía las activas en... En el ratón y ahora no me sale. Me sale en el G y en el F. Voy a baser. Compro, que compro, que compro. Voy a comprar un Curse, ¿eh? Sí, o qué? Me hago el azul, ahí. Vale. Vamos para allá. Sí. Si queréis, entro ahí y lo tiráis, ¿eh? Eso está a un toque. Están aquí, ¿eh? No hay rojo, ¿no? No hay rojo, ¿no? No hay rojo, ¿no? No hay rojo, ¿no? No, no. Sí, ya lo tengo yo, lo tengo yo. Yo tengo ulti, ¿eh? Cuando quieras. Tengo tal. Que no, pero... Isis. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Migo! ¡Voy a dar! Ok, vamos. 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 Acabas que sí. Tengo ulti, ¿eh? Si plantea, ahí está muro. ¡Ah! ¡Salud ahí, coño! ¡Muy buena! ¡Por favor! ¡Te cuero, te cuero, te cuero, te cuero! ¡Chill! Ven a mí. Seguimos, seguimos. Me estoy curando, eh. Muy buena. Muy buena.